Y el Comité de Bienestar le tiene todos los consejos para hacerse de una vivienda accesible. Tony Reyes nos amplia. Hola, soy Tony Reyes y hoy les vengo a hablar un poquito acerca de un proyecto nuevo que tenemos en el Comité de Bienestar. El Comité de Bienestar es una organización no lucrativa que está localizada en San Luis, Arizona y que se dedica a mejorar la calidad de vida de todos los residentes de la parte sur del condado. Bueno, este día vengo a hablarles a ustedes acerca de lo que llamamos los townhouses, que es viviendas compartidas o casas en serie. Son viviendas que están junto uno con la otra. Se parecen mucho a los condominios, pero no son condominios en sí, porque usted es dueño de la casa y del terreno, ¿no? En los condominios es un poquito diferente. El desarrollo de viviendas compartidas es un concepto diferente. Estamos tratando de enfatizar que en San Luis, Arizona debe de haber varias diferentes opciones de vivienda y esta es una de ellas. Es una opción más apropiada tal vez para familias chicas, pequeñas que estén empezando o para personas que están retiradas y no quieren tanta yarda, tanto trabajo afuera de la casa. Porque en estos conceptos de vivienda los servicios son generales, ¿no? Hay personas que se encargan del mantenimiento, hay lugares para la gente en común. Es de asceso restringido, así es que tiene que tener un código para entrar en esa área. En cierta forma, es la primera oportunidad que tiene mucha gente vivir en un área más segura, donde el acceso es controlado y donde las personas, pues solamente las personas autorizadas pueden estar dentro de esta área. Como les decíamos anteriormente, es un concepto diferente, pero es un concepto que está probado, puede funcionarle a algunas personas. Les encaminamos a que vengan a visitarnos aquí al Comité de Bienestar para darles más información. Estas unidades están ubicadas en la nueva sección, en la novena sección, en la calle F, específicamente en la calle UDAL, en el Bienestar 9B, en San Luis, Arizona. Están construidos con una medida de 10, de 1,025 pies cuadrados y cuentan con dos habitaciones, dos sanitarios, cocina, comida, comedor, digo, y su cochera. Ahora, también tenemos un modelo que es de tres recámaras, que es solamente así. Usted lo puede escoger. Le encargamos, pues, que si quiere usted, si anda buscando ese tipo de acomodo en su casa, de casa, pues, nos visite a nuestro número telefónico, el 928-627-8559, o nos visite en nuestra página de internet, Comité de Bienestar AC, y le encargamos mucho, ¿no? Ya sabe, este Comité de Bienestar está contigo y quiere ayudarte a que, pues, cumplas ese sueño que mucha gente tiene, que le llamamos el sueño americano, pero que es el sueño de casi todas las culturas. Nos despedimos de ti esta mañana, diciéndote otra vez que estamos contigo y estamos ahí para ayudarte. Gracias.